El comisario, muy buenas tardes, Esteban Marcelo lo saluda. Muy buenas tardes, Marcelo, a vos y a la teleudiencia. Bueno, tenemos entendido que hay algunos aprendidos con respecto a este tema. Sí, si bien hubo aprendidos, bueno, ayer rápidamente cuando tomamos conocimiento del hecho que hacíamos referencia en la nota, precisamente que en la madrugada habrían roto una virilera de Alfixín, precisamente, 24 y 25, y bueno, no se sabía en primer momento si había alguna faltante hasta que vinieron las empleadas y el dueño, y bueno, después se establece que había algunas faltantes de prendas de vestir que se hallaban en la virilera, y se comenzó rápidamente la investigación, y bueno, nuevamente tenemos que destacar el trabajo eficaz y rápido de la policía, del personal que me secunda, el servicio de gabinete preventivo, como así también la DDI, que tenemos base prácticamente en la comisaría, y se pudo descubrir este hecho y secuestrar las prendas que habían sido sustraídas en ese lugar, en ese comercio, y que los autores de este hecho fueron dos menores de edad, uno de 16 y de 14, que fueron puestos a disposición de la justicia de menores, que también acompañó el trabajo y rápidamente realizó todo lo que tiene que realizar de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, y se llevó a cabo allanamiento donde se secuestraron algunas de las prendas más allá de las que tenían puestas, ¿no? Estas dos personas, ¿tenían algún hecho de relación con algún otro cometido días antes, horas antes? También, también se establece que en un comercio que está ubicado en República de Chile y 50, también habían ingresado por una ventanita y luego habían abierto una puerta una vez que estaban en el interior y habían sustraído un plasma y una motosierra. Estos elementos también, de acuerdo a los datos recogidos, la investigación llevada a cabo rápidamente, se logra en el allanamiento, el secuestro de estos elementos que fueron restituidos a su propietaria. Comisario, ¿son personas o son menores que tienen algún tipo de antecedentes? ¿Se ha podido relevar esa información? Tendrían antecedentes de menores, pero bueno, son de 16 y 14 años y fueron puestos a disposición de la justicia y luego posteriormente fueron entregados bajo la responsabilidad y tutela de la madre. Ah, ya, digamos que no fueron entregados a ningún instituto, ¿están libres nuevamente? Sí, sí, en el momento están entregados los progenitores. Bien, comisario, ¿alguna otra novedad de las últimas horas? No, 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 seguimos trabajando, estamos a disposición de la gente y bueno, seguimos trabajando en unos casos que nos quedan por resolver, pero bueno, estamos dando respuesta a todo aquello que una vez que fue vulnerado el servicio preventivo, bueno, ponemos de mecanismo el otro servicio y bueno, dan resultados y el personal que me secunda realmente hay que resaltarlo que está a la altura de las circunstancias una vez más. Una preguntita más con respecto a este allanamiento que usted marcaba recién donde se han encontrado las prendas, ¿era en una de las viviendas de estos menores? Sí, 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 efectivamente era una de las viviendas de los menores. ¿Y los padres tenían conocimiento de toda esa ropa, esa vestimenta? Sí, eso es materia investigativa, seguramente se va a desprender si tenían conocimiento o no, de acuerdo a las actuaciones que se han elevado a la fiscalía y como buen tino verán si le cabe algún tipo de responsabilidad, si ello lo puede acreditar o no, pero bueno, eso se verá en las próximas horas a nivel judicial. ¿Eran familiares, amigos? Son conocidos, amigos eventualmente. Bien, comisario, como siempre muy amable por esta comunicación, ¿eh? No, por favor, a sus órdenes. ¡Gracias! ¡Gracias!